saludos saludos a todos muy buenos días aquí wilmer torres fundador del equipo epic movement y de este sistema epic marketing 24 7 que es el sistema que está viendo ahora mismo en la pantalla tengo excelentes noticias para ti puedes tener acceso a este sistema epic marketing 24 7 completamente gratis por tiempo limitado es bien importante que lo sepa por tiempo limitado 100% gratis y que es lo que este sistema va a ser por ti que es lo que este sistema o sea en que este sistema te va a ayudar sencillo este sistema está diseñado para ayudarte a capturar leads o prospectos ayudarte a que a multiplicar tu negocio y si no tienes negocio no hay ningún problema este sistema te va a enseñar a tener tu propio negocio 100 por ciento por el internet gracias a dios ya llevo casi dos décadas el tiempo vuela casi dos décadas trabajando 100% desde mi casa utilizando el internet y gracias a dios y a sistemas automatizados me he podido mantener por casi dos décadas generando dinero 100% desde mi casa miles de dólares toda la semana utilizando sistemas automatizados ahí es donde está la clave mientras y donde está la clave sistemas automatizados que son sistemas que trabajan por ti 24 7 no importa si tú estás de vacas de vacaciones no importa si tú estás trabajando no importa si estás durmiendo no importa si tú estás compartiendo tiempo con tu familia compartiendo con tu familia no importa este sistema trabaja por ti 24 7 y te va a ayudar a capturar leads en automático hacer seguimiento a esos leads en automático y vuelvo y repito si no tienes negocio aquí en el equipo epic movement con este sistema epic marketing 24 7 te vamos a enseñar a cómo tener tu propio negocio 100 por ciento por el internet gracias a dios vuelvo y repito esto es lo que me ha permitido tener un estilo de vida completamente diferente al estilo de vida de la mayoría de las personas me ha permitido viajar múltiples veces al año gracias a dios ya por ejemplo en este año ya el próximo mes si dio lo permite nos vamos a en las vacaciones número siete de este año 2023 No estoy diciendo esto por presumir, no estoy diciendo esto por ser arrogante y nada de eso, al contrario, lo estoy diciendo para que tú entiendas que sí hay una oportunidad para cambiar tu vida, que sí hay una oportunidad, hay herramientas allá afuera que pueden ayudarte a cambiar tu vida. No te estoy diciendo que dejes tu empleo, no, te estoy diciendo que añadas algo más en tu tiempo libre, comiences a construir un negocio desde tu hogar en tu tiempo libre y tú verás cómo en uno, dos, tres años, obviamente, si tú te trabajas tu negocio y utilizas el sistema y todo lo que te enseñamos aquí en el equipo Epic Movement, en varios años tú verás cómo tu vida va a cambiar. Y lo que era un negocio para aprobar un plan B en tu tiempo libre se va a convertir en una carrera, se va a convertir en un cambio de vida y se va a convertir en lo mejor que ha sucedido en tu vida. Ahora, este sistema es bien sencillo, este sistema, esta página que tú estás viendo es la página principal del sistema, esta página es la página que todas las personas que están registradas en el sistema ven, la primera página tan pronto entran al sistema. En esta página es bien simple, tenemos tres pasos, este sistema te va a ayudar a cambiar tu vida en tres sencillos pasos. Tú vas a configurar tu sistema en tres pasos y este sistema, por ejemplo, esta columna que estás viendo aquí a mano derecha, esta columna va a estar automáticamente conectada 100% a ti. Obviamente, si tú sigues los tres pasos, tú vas a conectar esta columna 100% a ti para que tus prospectos o las personas que tú invites al sistema, pues vean todo lo que tú tienes. Aquí vas a tener la oportunidad de colocar un video como yo lo hice aquí, esta cuenta que tú estás viendo ahora mismo es una cuenta de prueba en la que yo uso para estos videos, porque en la mía como tal, pues tengo más opciones que las cuentas regulares no tienen por ahora. Entonces, en esta cuenta tú estás viendo que aquí en la columna derecha, la información que aparece es la información de mi apreciador, que en este caso sería yo mismo, porque esta cuenta la crees debajo de mi cuenta para poder crear estos videos. Pero todos tus prospectos, todas las personas que te invites a tu sistema Epic Marketing 24 7, que tú vas a tener tu propio enlace único, así que sistema sabe cuántas personas tú has invitado. Vamos a poner un ejemplo, vamos a decir que durante los próximos meses tú invites 100 personas al sistema, 100 personas que se registraron con tu enlace único al sistema. Esas 100 personas, cada vez que ellos entren a su sistema, aquí en esta columna van a ver tu información. Si tú creaste un video de bienvenida, como lo hice yo, tu video va a estar aquí y esas 100 personas que tú invitaste al sistema van a ver tu video de bienvenida, van a ver tu nombre, tu correo electrónico, van a poder seguirte en las redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, YouTube. Si tienen preguntas sobre algunos de tus servicios, negocios, productos, van a poder enviar tu mensaje por Messenger, por WhatsApp y lo mejor de todo, que es por la razón que la mayoría de las personas crean una cuenta en este sistema. Van a poder ver tus negocios, van a poder ver tus negocios y eso es lo que toda persona que tiene un negocio necesita. Muchos ojos que vean su negocio, sus servicios, sus productos para que puedan generar ingresos 100% desde su casa. Y vuelvo y repito, si no tienes negocio, no te preocupes, como quiera, crea tu cuenta gratis por tiempo limitado en el sistema Epic Marketing 24-7, porque aquí la persona que te invitó tiene negocios, tiene negocios que le están funcionando, tiene negocios que le están cambiando su vida. Y tú vas a tener la oportunidad de, no importa, debajo de la persona que tú te registres en el sistema Epic Marketing 24-7, tú vas a ver los negocios que esas personas están promoviendo o están trabajando. Y tú vas a tener la oportunidad de, en tu tiempo libre, crear otra fuente de ingresos. Mi gente, no sé si tú sabes, no sé si tú sabes todo lo que está sucediendo hoy en día con la economía, todo lo que está sucediendo hoy en día con el mundo, especialmente aquí en los Estados Unidos y en otros países. La economía está muy mala. Un trabajo ya no es la solución. Ok, vuelvo y repito, un trabajo ya no es la solución. Ya las personas se están dando cuenta que necesitan un plan B, plan C, plan D. Ok, ya las personas se están dando cuenta, especialmente desde la pandemia, se están dando cuenta, se dieron cuenta. Que hay que tener algo adicional. Y eso es lo que hace este sistema Epic Marketing 24-7. Te ayuda a tener eso adicional, ese plan B, C, D, E, para que poco a poco en tu tiempo libre lo vayas construyendo en piloto automático. Y te garantizo que si sigues el plan, te dejas guiar, te conectas al equipo Epic Movement y utilizas este sistema, te garantizo que tu vida va a cambiar. Porque lo que comenzaste con un plan B, se va a convertir en un plan A. Vuelvo y repito, ¿cómo yo lo sé? Porque sucedió conmigo hace años atrás y lo mismo puede suceder contigo. Ok, aquí cuando las personas presionen, es bien importante que sepas esto. Si ya tú estás en el sistema Epic Marketing 24-7, recuerda, tú siempre que entres a tu sistema, en esta columna, siempre, siempre, siempre vas a ver la información de tu auspiciador. Pero lo mismo va a suceder cuando tú invites personas a tu sistema Epic Marketing 24-7. Esas personas van a ver tu información en esta columna. Ok, cuando las personas presionan aquí en mis negocios, aquí van a tener la oportunidad de ver tres negocios tuyos. Ah, Wilmer, yo no tengo tres negocios, yo tengo uno. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Simplemente conéctalo al negocio número uno y se acabó. Pero te garantizo que, o te recomiendo, mejor dicho, que tengas múltiples fuentes de ingreso. Ok, que eso es lo que enseñamos aquí en el sistema Epic Marketing 24-7. Hay muchas personas allá afuera que dicen, ah, hay que enfocarse en un solo negocio. No, no, cuando tú tienes las herramientas correctas, tú puedes multiplicar múltiples negocios al mismo tiempo. Ok, no dejes dinero en la mesa. Es mucho dinero en la mesa por recoger. No lo dejes tirado. Ok, aprende a tener múltiples fuentes de ingresos. Especialmente si tienes un sistema como este que trabaja por ti 24-7. Ok. Adicionar a eso, tenemos un grupo exclusivo del equipo Epic Movement y del sistema Epic Marketing 24-7, donde hablamos 100% del sistema Epic Marketing 24-7, donde compartimos información importante. Y te recomiendo que si ya tú estás en el sistema Epic Marketing 24-7, te unas a nuestro grupo de Facebook y a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos información exclusiva. Ahora, ¿qué hay de especial con este sistema que no tiene ningún otro sistema? Ok, somos los pioneros y los únicos. Hoy en día, hoy es 7 de noviembre de 2023, y hoy en día somos los únicos con un sistema como este. Con un sistema, bueno, perdón, mejor dicho, los únicos hispanos, ok, latinos, con un sistema como este. Y lo mejor de todo, ¿qué es especial tiene este sistema? Que este sistema tú no tienes que perder tiempo creando páginas. Tú no tienes que perder tiempo creando embudos. Tú no tienes que perder tiempo creando autorespondedores, o sea, mensajes automáticos. Porque ya este sistema lo hace todo por ti. Ya este sistema está creado. Este sistema tiene un sistema de embudos. En este caso tenemos cuatro embudos ya listos. Ya en los próximos días estoy por subir dos o tres embudos más. Y tú puedes escoger cualquier embudo que te interese, guardar la información, y automáticamente tu enlace único para este sistema Epic Marketing 24-7 va a estar conectado al embudo que tú escojas. Y ese es el embudo que te va a permitir capturar la información de las personas a tu propio autorespondedor para que esas personas reciban información tuya en piloto automático. También puedes ir aquí al área de referidos y vas a ver todas las personas que tú has invitado a tu sistema Epic Marketing 24-7. No voy a entrar al área de referidos porque hay información sensitiva de todos mis referidos al sistema. Y obviamente, pues no quiero compartir esa información así en vivo. Pero ya este sistema está todo hecho por ti. No trates de cambiar el sistema. No trates de rediseñar la rueda. Ya esto está funcionando. Ya el sistema está corriendo. Ya el autorespondedor está funcionando. Ya hay pruebas y está comprobado de que sí funciona. ¿Para qué cambiarlo? Utiliza lo que está funcionando. Ya es hora de que evoluciones. Que dejes. Si tú haces redes de mercadeo, dejes de estar trabajando de la forma antigua. Dejes de estar yendo a seminarios, presentaciones. Dejes de estar encontrándote con personas en Starbucks, McDonald's para usar el Wi-Fi, para enseñarle tu negocio a las personas. Eso es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, malgatando gasolina. Ok, tienes que utilizar las herramientas y trabajar tu negocio de la forma más inteligente. Ok. Recuerda, tú tienes que enseñarle a la gente, a tus prospectos, que hay una forma fácil de trabajar un negocio. Ok, porque si tú le enseñas a tus prospectos que tienen que trabajar todo el santo día en su empleo para llegar a su casa, bañarse, comer, atender a su familia, para volver a salir de su casa, trabajar su negocio, para ir a una presentación. La mayoría de las personas no quieren hacer eso. La mayoría de las personas no tienen el tiempo para hacer eso. Por esa razón es que tú tienes que evolucionar y utilizar las herramientas que ya están disponibles para ti. Y aquí con el sistema de PIN Marketing 24-7, las herramientas son 100% gratis por tiempo limitado. Este sistema es 100% gratis por tiempo limitado. Ok, aconsejo que tome esa acción lo más pronto posible porque ya pronto el sistema no va a ser gratis. Ok, así que toma acción para que use este sistema completamente gratis. Este sistema, vuelvo y te repito, tú lo puedes configurar en tres simples pasos. Ok, y ya el sistema va a estar conectado 100% a ti. O sea, esta columna, todos tus prospectos van a ver tu información. En el paso dos, ok, en el paso dos, las personas van a ver la automatización, ok, que ahí es donde está el dinero. El dinero no está en que las personas vean tu producto o tu servicio o tu negocio. El dinero está en el seguimiento. El dinero está en crear una lista. Y eso es lo que hace este sistema. Gracias a los embudos que te enseñé en el paso uno, las personas van a escribir su información. Y así es que tú vas a comenzar a crear una lista y el dinero está en la lista de prospectos. Ok, y esta parte, este paso dos, es el corazón de este sistema, la automatización. Cómo tú vas a capturar esos leads y cómo esos leads, esos prospectos, van a recibir información tuya casi todos los días. Y así es que el dinero se hace en esta industria. Así es que el dinero se hace por el internet, creando tu negocio automático, que es automáticamente. Y por último, el paso tres es lo que te va a permitir configurar tu sistema para que tu sistema esté conectado 100% a ti. Ok, para que tu embudo, tus embudos y tu sistema estén conectados 100% a ti. Que tú captures los leads, los prospectos, que esos prospectos vean tu información aquí a mano derecha, se puedan comunicar contigo, puedan seguirte en tus redes sociales y lo más importante, puedan ver tus negocios. Ok, también tenemos un área de recursos. Esta área de recursos ya está todo hecho por ti. Si tú no tienes tiempo porque estás trabajando, porque estás manejando, no sé, Uber, Lyft, porque en tu trabajo, tú trabajas 10, 12, 14 horas, porque no tienes tiempo para hacer nada. Ya esta área de recursos te solucionó el problema, porque aquí tenemos varias imágenes, que esto sigue creciendo toda la semana, sigo añadiendo más imágenes, más videos y descripciones. Hay descripciones que tú puedes compartir en las redes sociales. Ok, ya no hay excusa de que no sabes qué subir. Ya no hay excusa de que yo no sé cómo trabajar mi negocio. Aquí en el área de recursos tenemos todo lo que necesitas para promover tu negocio, promover tu sistema Epic Marketing 24-7. Y si tú formas parte del equipo Epic Movement, ¿a qué me refiero con eso? Si tú tienes alguna de las empresas que trabajamos aquí en el equipo Epic Movement, el menú de acá arriba va a ser completamente diferente. Tú vas a tener este menú, que es el básico, es el genérico para todas las personas que están en el sistema, pero van a aparecer también aquí, van a tener acceso a las empresas que tú tienes en el equipo Epic Movement. Y en esa forma, pues tú vas a tener más herramientas, vas a tener más entrenamiento y vas a tener información exclusiva, que solamente pueden ver las personas que están en el equipo Epic Movement. Este sistema es un sistema ganador. Repito, nadie lo tiene. Solamente una persona tenía un sistema parecido a este y esa persona es americana y ya esa persona cerró su sistema la semana pasada. O sea, somos los únicos que tenemos un sistema tan completo como este y un sistema que trabaja en automático, un sistema lleno de entrenamiento, un sistema que semanalmente se le sigue subiendo contenido. Estamos trabajando súper, súper fuerte en este sistema porque queremos crear un súper equipo, un súper, o sea, una súper mina de dinero y ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Y vuelvo y repito, aquí en el área de recursos vas a poder encontrar todo lo que tú necesitas para multiplicar y promover tu sistema Epic Marketing 24-7. Aparte de que vuelvo y repito, si tú tienes acceso al acceso, o sea, si tienes el acceso exclusivo porque formas parte de alguna de las empresas que trabajamos aquí en el equipo de Epic Movement, pues tu menú va a tener categorías adicionales donde vas a tener mucha más información para multiplicar tu negocio. También tenemos el área de entrenamiento. El área de entrenamiento tenemos un sinnúmero de módulos donde enseñamos muchas cosas para que tú aprendas a trabajar tu negocio. No importa qué negocio tengas, no importa si forma parte del equipo Epic Movement o no. Esta parte de entrenamiento te va a ayudar a multiplicar tu negocio y obviamente a generar más dinero. Aparte de que también tenemos una reunión de equipo todas las semanas y todas esas reuniones de equipo aparecen aquí en este módulo. Todas las reuniones que hemos hecho, vuelvo y repito, estoy subiendo mucho contenido y todo va a estar aquí, todo va a estar aquí. Todo lo que tú necesitas para ganar dinero desde tu casa lo vas a encontrar en el sistema Epic Marketing 24-7. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya es hora de que tú comiences a trabajar tu negocio. Ya es hora de que tú comiences a tener un negocio. Ya es hora de que tengas un negocio desde tu casa que no requiere tanto tiempo, lo puedes trabajar en tu tiempo libre. Y vuelvo y repito, si tú te dejas guiar, si tú utilizas las herramientas que tenemos para ti y si tú te unes al equipo Epic Movement y al sistema Epic Marketing 24-7, yo te garantizo que los próximos uno, dos, tres años van a ser completamente diferentes y que tu vida va a cambiar completamente. Y si tú eres de esas personas que son muchas, muchas, muchas personas, un porcentaje súper alto, de que odian su trabajo, de que odian trabajar para otro, de que están cansados ya de vivir de cheque a cheque, de trabajar solamente para sobrevivir. Si estás cansado de esa vida y ya quieres, o sea, ya estás decidido, ya estás listo, ya estás lista para querer más, para buscar más, para tener, o sea, darle lo mejor a tu familia, viajar cinco, seis, siete, ocho veces al año. Este es el sistema que tú necesitas y este es el equipo que tú necesitas. Vuelvo y repito, allá afuera no hay nadie que tenga lo que nosotros tenemos. Tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción. Ahora, obviamente no voy a entrar al área de referidos. Aquí en Leaderboard puedes encontrar las 10 personas que más han invitado personas al sistema Epic Marketing 24-7. Y en el futuro vamos a tener bonos para esas personas que más han invitado personas al sistema Epic Marketing 24-7. Así que ya es hora de que tomes acción. Ya es hora de que lo dejes de pensar. Ya es hora de que pares de estar mirando por encima de la abeja. Toma acción. Comienza a cambiar tu vida. Comienza a aprender algo diferente. ¿Ok? Porque recuerda, si tú llevas años trabajando para otro y no haces nada diferente para cambiar eso, tú vas a morir trabajando. Esa es la realidad de la mayoría de las personas en este mundo. Esa es la realidad de la mayoría de las personas aquí en los Estados Unidos que mueren trabajando porque el costo de vida es tan alto que el retiro no le alcanza y tienen que volver a trabajar. Si no me creen, vete a Walmart. Si sabes lo que es Walmart, vete a Walmart y cuenta cuántas personas de edad hay en Walmart trabajando. ¿Tú crees que esas personas están trabajando a esa edad porque le encanta el trabajo? ¿Tú crees que esas personas están trabajando a esa edad porque están aburridos, como es la excusa que la mayoría de las personas dicen? No. Porque si estuvieran aburridos y tuvieran dinero, viajaban. Simplemente no tienen suficiente dinero. Hicieron lo incorrecto que fue trabajar para otro toda su vida y se retiraron para volver a trabajar nuevamente y morir trabajando. Por eso es que tú necesitas hacer un cambio ya, un cambio hoy, comenzar con un negocio desde tu hogar, comenzar a educarte, comenzar a trabajar tu negocio en tu tiempo libre, dejar las excusas, dejar el televisor, que tú estás botando tu vida en un televisor y comenzar a multiplicar tu negocio, multiplicar tu dinero, darle lo mejor a tu familia y viajar por el mundo múltiples veces al año. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer, fundador del equipo Epic Muffin y de este sistema Epic Marketing 24-7. Te deseo lo mejor. Comunícate con la persona que compartió este video contigo. Si estás viendo este video en YouTube, vete a la descripción de este video para que consigas el enlace y puedas crear tu cuenta completamente gratis aquí en este sistema Epic Marketing 24-7. Si estás viendo este video en Facebook, comunícate con la persona que compartió este video para que te dé el enlace. Muchas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor. Ya se está acabando el 2023. Termina el 2023 con el pies derecho. Muchas gracias. Que tengas buen día.